Como te lo canto Todos quedamos marcados Donate que una abominación Nosotros queremos crear Vos solo manchar Con tus fetiches raros Nos haces vomitar Con fracción de embarazos ¿Qué mierda haces? Nos arruinas la imagen Y encima te crees el rey Tú salís Tú se que no se mo Cobu te lo digo Sos una vergüenza Con taquerosa Te manchas nuestra presencia Cobu te lo canto No somos degenerados Pero por tu culpa Todos quedamos marcados Tú salís Tú se que no se mo Con el bus que iré en la mira FF20 te sigue en cada esquina No somos anónimos No vamos a ver FF20 te hará caer Coingles Coingles Oil